Bueno, estamos en la semana 4, la última de este reto que estamos haciendo del Energy Boost en el cual estamos tratando de reclamar o recuperar áreas que consistentemente nos han estado drenando la energía. En la semana 1 exploramos un poco cómo arreglar nuestra calidad de sueño y va a empezar a mejorar esa situación. En la semana 2 estuvimos hablando de la nutrición. La semana 3 hemos tratado con el deporte, especialmente las caminatas diarias que hemos estado haciendo. En esta semana 4 vamos a hablar de la tecnología o en este caso el uso excesivo de la tecnología y cómo éste termina drenando un poco o saturando de alguna manera nuestro cerebro haciendo que estemos menos enfocados, seamos menos productivos y que al fin y al cabo no hagamos las cosas que queremos hacer. Si eres como yo, seguramente te pasas el día consultando el teléfono, recibiendo notificaciones de las redes sociales, de amigos, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y eso al final del día termina por no solo distraernos sino también entrenarnos la energía, perder enfoque y perder un poco el entusiasmo por la vida. Así que lo que vamos a proponer es que vamos a crear un solo hábito que se va a llamar desintoxicación de tecnología y vamos a definir día por día cómo lo vamos a hacer. Yo voy a ir añadiendo consejos y tú vas a ir tomando los que te van bien o los que sean realistas para ti. Así que ese es el planteamiento para el día de hoy. Espero que esta última semana sea muy fructífera y que pongamos todos los otros hábitos también a trabajar para que empecemos a ver los resultados de poner estas cuatro áreas en su lugar alineadas y efectivamente recuperar los niveles de energía que queremos recuperar. ¡Gracias!